El Ministerio de Salud aún no coordina con el Ministerio de Educación la modalidad con la que iniciará el año escolar. Esto es un proceso que se decide en base a la evolución del detonante, en este caso el detonante es la enfermedad de COVID-19 y precisamente nosotros no podemos dar certeza de qué es lo que se va a decidir porque precisamente la pandemia puede generar cambios en el cual se incrementen los casos. En un principio la ministra de Educación, Carla Jaananía de Varela, había dicho que este año la modalidad sería semipresencial. Sin embargo, las estadísticas del COVID-19 van en incremento, lo que podría intensificar el riesgo de contagios. Nos remontamos semanas atrás, no esperaríamos estar en 288 casos confirmados por día. Sin embargo, cuando el Ministerio de Salud en conjunto con diferentes instituciones trabaja un plan, este plan está estructurado para dar las posibilidades de acción a todos los sucesos que se vayan presentando. Justamente ante el alza de casos, la población se pregunta si habrá una nueva cuarentena. No obstante, el encargado de la salud pública no da certeza si volverán a aplicar esa medida ante una segunda ola de contagios. Desde la cuarentena domiciliar debemos comprender, está dentro de las estrategias que se pueden utilizar. Hemos visto cómo países a nivel mundial están utilizando diferentes medidas, toques de queda, diferentes estrategias para limitar esa facilidad de transmisión. Y eso en su momento podría llegar a ser parte de las herramientas que necesita el sistema de salud para poder controlar el incremento de casos. Eso no lo ha decidido el Ministerio de Salud. Además dijo que todas las atenciones por coronavirus son atendidas en el Hospital El Salvador, aunque no se atreve a dar una fecha sobre la finalización de la tercera fase. El Hospital El Salvador en su momento va a estar finalizado la tercera parte. Hay que comprender que esto no se trata de una infraestructura convencional, es una infraestructura hospitalaria, es una infraestructura que debe cumplir ciertos requisitos. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.